¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las partes de un prisma, así que pon mucha atención. Empecemos con la definición de prisma, un prisma es un cuerpo geométrico formado por dos bases y según el número de lados que tenga la base será la cantidad de caras laterales, para que esto nos quede más claro vamos a repasar cada una de las partes de un prisma. Mira este es un prisma y vamos a repasar nuestro primer concepto que es base, se le llama así a la cara en donde se apoya el cuerpo, mira esta es la base del prisma, como te das cuenta es cuadrada y así es como reciben el nombre de los prismas según la base, en este caso este se llama prisma cuadrangular y esto nos lleva a los tipos de prismas, este prisma tiene de base un triángulo y se llama prisma triangular, este un cuadrado y se llama prisma cuadrangular, este prisma tiene un base de pentágono y se llama prisma pentagonal, este un hexágono y se llama prisma hexagonal. Ahora vamos a ver las caras, las caras son las figuras geométricas que forman las paredes del prisma, este prisma tiene seis caras en total, dos bases en forma de cuadro, uno, dos y cuatro caras laterales en forma de rectángulo, uno, dos, tres, cuatro, son seis caras en total, ¿ya viste? Ahora vamos a ver los aristas, los aristas son los segmentos de recta que unen dos caras, a continuación voy a pintar todos los aristas de color rojo, empezaré por las bases, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahora voy a colorear los aristas de las caras laterales, nueve, diez, once, doce, como te puedes dar cuenta este prisma tiene doce aristas, si no me crees pausa el vídeo y cuéntalos otra vez. Ahora vamos con los vértices que son los puntos de unión de las aristas, vamos a contarlos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vértices, este prisma tiene ocho vértices y por último vamos a revisar la altura, la altura es la medida de uno de los aristas laterales, empieza aquí y termina aquí y esta es la altura de este prisma, facilísimo ¿verdad? Para que esto nos quede más claro repasemos una vez más, este prisma tiene una base en forma de pentágono, por lo tanto se llama prisma pentagonal. Vamos a revisar sus aristas, las voy a pintar de color naranja, empiezo por las bases, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahora vamos por las aristas de las caras laterales, once, doce, trece, catorce, quince, este prisma pentagonal tiene quince aristas, ahora vamos con los vértices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, este prisma pentagonal tiene diez vértices, este prisma tiene siete caras, dos son bases pentagonales, uno, dos, y también tiene cinco caras laterales en forma de rectángulo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ya viste? Facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, podrás resolverlos, espero ver tus respuestas en los comentarios o en mis redes sociales, espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que sigas viendo mis vídeos y por cierto no olvides suscribirte a los canales de mis hermanos que son Mario Carrión y Rocío Carrión, nos vemos la próxima, ¡hasta luego! ¡Suscríbete!